La Novena Sinfonía o Sinfonía Número 9 La Novena Sinfonía o Sinfonía Número 9 es una de las composiciones más emblemáticas de Ludwig van Beethoven quien la compuso entre 1818 y 1824 por encargo de la Sociedad Filarmónica de Londres su importancia es tal que fue declarada Patrimonio de la Humanidad en el año 2002 cuando la obra se estrenó Beethoven estaba sordo esta que fue su última aparición pública fue también el nacimiento de una leyenda el hombre que cambió la historia de la música había quedado sordo ¡Gracias! Gracias por ver el video.